Top 6 Los escalofriantes detalles de la nueva adaptación de Resident Evil. Finalmente se va a estrenar una de las series más esperadas de survival horror, siendo esa la adaptación nueva de Resident Evil. Una adaptación a la pantalla chica en la cual la famosa ciudad de Ragon City tendrá que enfrentar una vez más este riesgo biológico. La composición de esta serie está basada en la narrativa de dos líneas temporales, en nuestra época actual, 2022, donde inicia el brote desde el virus T, y un futuro bastante cercano, 2036, que muestra consecuencias epidemiológicas acerca de este brote. La historia está centrada en las hermanas Jay y Billy Wesker, dos adolescentes que se mudan a New Ragon City, una ciudad prefabricada que como sabemos, tiene un oscuro propósito para sus pobladores. La artificialidad de esta ciudad es tal, que las propias hermanas Wesker comienzan a sospechar sobre los manejos reales de esa estructura, y que realmente están siendo parte de un malévolo experimento, que terminará en una gran catástrofe y una gran tragedia. Ante la pregunta si veremos personajes del videojuego, la respuesta es que sí, pero son pocos. Pero si veremos algunas referencias clásicas de los videojuegos, como por ejemplo, la participación de Albert Wesker, enemigo nato de esta secuela, que será interpretado por el actor Lance Reddick. Y si todavía no te has dado cuenta, sí, tiene parentesco con las protagonistas, ya que resulta ser su padre. De igual manera, la CEO de la Corporación Umbrella, interpretado por Paola Noñez, también aparece. Y es que el apocalipsis ha llegado, y una de las hermanas no solo tendrá que enfrentarse a millones de infectados, sino descubrir el autor de este gran crimen. Y es que sin duda alguna, por el momento hay bastantes cosas que parecen que va mejor, que la adaptación a cine que hicieron con Resident Evil, que si bien las primeras películas no están del todo mal, de la segunda en adelante todo se fue muy al carajo, y realmente ningún fanático leal de Resident Evil disfrutaría de aquellas películas. Pero obviamente como el morbo vende, vende, vende y más vende, claramente sería toda una saga de películas, que cada una rápidamente tendría una peor calificación que la otra, ya que incluso el final de la propia saga, reiniciaría prácticamente el universo hasta la tercera película. Como puedes ver, un desastre total. No obstante, y a pesar de todo esto, muchas personas todavía tienen esa gran esperanza de que Resident Evil reciba una buena adaptación, que si bien es prácticamente posible que sea igual a la serie de videojuegos, esperen que al menos reciba un buen trato, no como la serie de películas que realmente ni te la recomiendo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, ya has visto Top 6. Hasta luego.